Los Increíbles Negrito, ven, prende la vela Negrito, ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela De la cumbiamba Y te candela Prende la vela De la cumbiamba Y te candela Oye que rico Prende la vela Negrito, ven, prende la vela Negrito, ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella El de la vela De la cumbiamba Y te candela El de la vela De la cumbiamba Y te candela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella